¿Qué es el título de la comunicación? Y un grupo de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Huelva. Os veo normalmente en muchas de las comunicaciones que habéis presentado como muy prudentes y educados al hablar de olores. ¿Tenía esto preparado de otras cosas? Claro, ya a estas alturas decir que los olores es un problema que nos generan los residuos resulta superfluo. Pero esto está sacado de un diario ambiental digital, pero aquí sí que dice que en una planta de tratamiento de basuras de Salamanca, dice que los vecinos decían que aquí huele a mierda con perdón. O sea que voy a permitir ser un poco incorrecto políticamente. No sé si la coordinadora de la sesión me llamará la atención por eso. Realmente comentábamos antes en el café que casi se echa de menos algunas veces cuando trabajamos en situaciones de estas especialmente odorantes. que tuviéramos un teléfono móvil, el chip, el sensor para el teléfono móvil, pero para uso personal, para ponerlo aquí y decir hoy no te montes en el tren de vuelta a casa porque hueles un pelín mal. O sea que sería una aplicación interesante. Lo digo para los que trabajáis en el sector de las aplicaciones de este tipo de industriales. Nosotros nos hemos centrado en este trabajo también en un terpeno, pineno, a pesar de que discutíamos ayer sobre el limoneno y tal, el pineno prácticamente es normalmente casi más abundante que el limoneno en la mayoría de los olores procedentes de compostaje de residuos urbanos, tanto más cuanto más restos vegetales de poda, de jardinería y demás allá. Dado que, como también os dije ayer, el compostaje está evolucionando cada vez a incluir más restos de recogida selectiva y restos de poda que se irán incorporando al compostaje conjunto de residuos domésticos, por eso consideramos interesante hacer el seguimiento en un compuesto de terpeno de este tipo, además de por otro motivo. Este compuesto es de los más, de los que se pueden encontrar más datos, digamos, más referencias en la bibliografía del tema. Y lo hemos hecho el seguimiento en unos biofiltros que hemos considerado una técnica adecuada para el tratamiento de olores de residuos en unos biofiltros de tipo simple. No os cuento las ventajas de la biofiltración para que no entremos tampoco en esa discusión ahora. Entonces, nuestro objetivo ha sido evaluar dos rellenos de biofiltros, dos rellenos que son dos compost distintos, los podéis ver ahí arriba, es un compost de residuos sólidos urbanos sin mezcla de nada, tal cual. Lo veis con ese color blanco porque durante una buena parte del desarrollo del ensayo se colonizó la parte superior, aproximadamente los 15 centímetros superiores del biofiltro, se colonizó por una población, esos son hongos, de hongos importantes, no los tenemos caracterizados, lo que sí tengo por ahí son algunas fotos de microscopios, de más detalles y demás, quizá hubiera sido interesante determinar si efectivamente esos hongos estaban aportando algo a la biodegradación del producto. Y abajo podéis ver otro compost que es una mezcla de residuos sólidos urbanos, de basura, con residuos de poda de jardinería urbana. Ambos compost son fracciones de granulometría gruesa, entre 7 y 20 milímetros, con objeto de evitar los problemas de entrapamiento, de pérdida de carga en los sistemas. Que aún así, tengo que decir que los hubo. Nos ha interesado sobre todo evaluar la incidencia de estos dos tipos de compost en la biofiltración, asociado a la concentración de alimentación de pineno y asociado a la propia humedad del medio de biofiltración. Y hemos utilizado como técnicas de medida un detector habitual de compuestos orgánicos volátiles, con detector de fotoionización, cromatografía de gases, masa y una nariz electrónica, la PEN3 de AirSense. Los compost tienen una propiedad que son medios ricos en nutrientes, luego no necesitan la adición generalmente de sustancias nutritivas. Aquí tenéis las propiedades más significativas de estos compost. El compost de basura solo, de RCU solo, es un compost mucho más denso, que también puede presentar un mayor problema de entrapamiento. El que incluye poda es menos denso y además la poda, la propia madera, le puede dar un mejor mantenimiento de su estructura. Su propio contenido en materia orgánica y su dinámica durante la biofiltración hace que vayan liberando nutrientes y que esos nutrientes sean capaces de sostener la población microbiana que realiza la biofiltración. Aunque no os muestro aquí estos datos, estos compost los hemos usado en experimentos consecutivos durante prácticamente dos años y no se ha observado una caída de la capacidad, digamos, fertilizante, nutriente de los compost. Utilizamos un sistema de biofiltro de un metro, rellenos con 95 centímetros aproximadamente, con un tiempo de ascendente, con un tiempo de residencia de unos 66 segundos, algo más de un minuto, y con aire húmedo. Aire húmedo porque habitualmente los efluentes de compostaje son totalmente húmedos, es aire saturado de humedad, entonces este aire se prehumidificaba, además de mezclarle el contaminante pineno. Alimentábamos los biofiltros en discontinuos, en sesiones de ocho horas. Hombre, como justificación de esto os podría decir, es que las plantas de basuras y tal normalmente trabajan a un turno de trabajo, que son más o menos las ocho horas, como mucho a dos, eso es cierto, pero también la realidad es que si al becario lo hago ir a medir de madrugada, día tras día, pues eso puede originar un serio conflicto laboral, entonces no teníamos la posibilidad de medir. Se asemeja bastante a lo que es una operación habitual de rutina en una situación real de planta de compostaje. Y el ensayo lo dividimos, lo realizamos en varios periodos. Durante un primer periodo de 40 días mantuvimos una concentración de pineno relativamente baja, de 5 ppm de media, con una humedad que intentamos que fuera máxima en los biofiltros. Posteriormente fuimos aumentando la concentración de pineno hasta 1600 ppm, en una situación de humedad adecuada pero intermedia, y finalmente volvimos a bajar la concentración a una dosis más reducida, la mantuvimos relativamente constante y redujimos la humedad de los biofiltros en un intento de buscar el óptimo, la humedad óptima. Esta es la evolución general, la primera fase que veis aquí, hasta el día 40, son concentraciones muy bajas, la escala es muy amplia, y luego fuimos aumentando hasta un valor, como os digo, bastante alto. Os cuento cada fase por separado. La humedad la fijamos en más del 100% sobre materia seca, para el compost de RCU y algo menos, para un 10% menos aproximadamente, para el de RCU con poda que permite menos humectación. En el primer caso podéis ver ahí, la línea roja es la alimentación, en torno a 3-4 partes por millón de pineno, la línea verde es la eficiencia del biofiltro con poda, la línea negra del biofiltro sin poda. El biofiltro sin poda, digamos, se aclimató rápidamente en un periodo de unos 9 días, alcanzando una humedad, una eficiencia superior al 80-90%, el biofiltro con poda necesitó un periodo mucho más largo, de 25 días. Estos biofiltros se habían usado antes en otro ensayo, pero durante un tiempo habían permanecido inactivos y secos. Entonces, este periodo tan dilatado lo atribuimos precisamente a que la población microbiana murió durante ese periodo de falta de humedad de los biofiltros. Digamos que pasado ese periodo se consiguieron eficiencias siempre de media en torno al 90-90 y algo por ciento y no significativamente diferente entre ambos tipos de materiales. En la segunda fase, veis aquí que a medida que sube la concentración de alfa-pineno, lógicamente se produce una saturación de la capacidad de los biofiltros. En el caso del biofiltro en la fase final, solo con basura, la humedad media, digamos que estamos por encima de los 120 días, la humedad media, perdón, la eficiencia media fue del orden del 34%, mientras que en el caso del biofiltro con poda fue del orden casi del 50%. Esto, de alguna manera, nos comprueba lo que era una hipótesis previa que manejábamos y es que el biofiltro con poda, por la propia naturaleza de la poda en sí, de la madera, del residuo vegetal, debería de tener, de ser más eficiente porque de alguna forma tiene que ser, su población microbiana, desarrollada de manera natural, debería de estar más adaptada a la transformación de un compuesto orgánico volátil que es de origen verde y de hecho parece que se confirma relativamente al menos en esta parte del experimento. Esto supone eficiencias medias, estas cifras que os he dicho al final, entre 79 y 113 gramos por metro cúbico de lecho y por hora que coinciden en general con lo que se encuentra por ahí en la literatura para pineno y cuando se usan biofiltros con compost. En la última fase redujimos la humedad de los biofiltros simplemente retirando la humectación de la corriente de entrada de alimentación. Hubo un parón, necesitamos unos cuatro días de reaclimatación aquí de la población para volver a recuperar la eficiencia y luego evidentemente hay un decaimiento muy marcado de la eficiencia con la humedad del biofiltro, de tal manera que más o menos podemos decir que en el caso del biofiltro de RCU no se debe de bajar de una humedad del 66% y en el caso del biofiltro con poda por debajo del 51%. Esto también son cifras en general que coinciden con lo que hay por ahí en la literatura que hablan de un 66% en general para compost. Compos es una palabra genérica que agrupa muchos tipos de productos, lógicamente. Bueno, realizamos un análisis por cromatografía en un momento determinado del ensayo que era con una entrada a 17, 18 partes por millón de pineno. En ese momento el biofiltro de basura, de podas, perdón, de RCU solo marcaba un 100% de eficiencia y el biofiltro con poda estaba un 40% creo que es o un 60% o algo así. No estaba eliminando totalmente, ¿no? Bueno, a pesar de que suponíamos que estábamos alimentando alfa-pineno podéis ver ahí los cromatogramas, nos aparecen muchos otros compuestos bueno, luego nos dimos cuenta y es que el alfa-pineno era de calidad analítica pero para síntesis y estos son simplemente impurezas del propio alfa-pineno que es un bote de laboratorio. Lo digo porque no pensemos que solamente puede haber alfa-pineno porque el resto es un 1% del frasco de reactivo y bueno, y son productos que se usan en la propia síntesis del alfa-pineno. De todas maneras, la idea de esto era otra era comprobar que no había una emisión de los propios biofiltros. Si veis, esta por ejemplo es una ampliación de una parte de la señal en general los picos se ven con la misma relación que hemos observado para la eficiencia que teníamos en este momento y en todo esto no aparecen unos picos distintos lo cual nos quiere decir que en principio no hay ningún signo de que los biofiltros estén emitiendo por sí mismos que es algo que ocurre a veces. Tampoco aparecen compuestos que puedan ser indicativos de una degradación no total sino parcial del pineno. Con la nariz electrónica hicimos también medidas en distintas fases del ensayo. Os muestro una fase concreta. Estos fueron los perfiles de olor de la nariz. En un momento en que la entrada tenía 7,8 partes por millón de pineno, el biofiltro de residuos sólidos urbano estaba casi al 100%, veis ahí que marcaba 0,2 y el biofiltro con poda estaba un 50% aproximadamente en 4,3 partes por millón. Veis que los perfiles son bastante diferentes. Obviamente el perfil del biofiltro con RCU se asemeja bastante a lo que es el aire que se alimentaba, que es el aire del laboratorio tal cual, el aire ambiente, que es algo que nos indica que el biofiltro está depurando bastante correctamente y el otro marca el mismo perfil, lógicamente indicando una concentración menor. Cuando se hace el análisis de componentes principales de este conjunto de datos, de este conjunto de muestras, veis la marca azul y la marca roja, son las marcas del aire de entrada y el aire de salida del biofiltro de basura, o sea, prácticamente indistinguibles. El biofiltro indica, la nariz indica que el biofiltro está depurando bien y que prácticamente nos deja aire casi como el de entrada. De hecho, las señales solapan, o sea, que no hay manera de distinguir. El biofiltro con poda mantiene una cierta eficiencia, pero se asemeja a la propia entrada con pineno, lo cual nos indica que no hay degradación parcial, pero no nueva emisión. El biofiltro con basura solo, con RCU, da una situación intermedia, se acerca a la alimentación de aire ambiente solo, sin pineno, y a pesar de esa 0,2 ppm, que es lo que marca ese biofiltro, veis la gran diferencia que hay en la señal. Se hablaba ayer aquí sobre la capacidad de las narices electrónicas para discernir situaciones de olor y la diferencia de aquí, ahí, con un 98% de varianza en este eje, que es donde fundamentalmente se diferencia, y para una variación de 0,2 ppm, la alimentación es más que muy significativa. Quiero decir, me da la impresión de que a las narices electrónicas hay que darle tiempo para que evolucionen, para que mejoren, igual que nuestra nariz tiene varios millones de años de evolución, y será cuestión de tiempo y de irlas usando, y de que se vaya la tecnología adecuada, que se vaya, digamos, formando, creando o desarrollando sensores, sensores mejores. Las señales, digamos, son diferentes fundamentalmente en los sensores de la nariz, la nariz tiene 10 sensores, que veis arriba, el sensor de metano y alifático, lo cual es lógico por la propia estructura del pineno, que tiene varios radicales metilos en su composición, y es un ciclo alqueno, en este caso. Por la señal de azufre inorgánico, el pineno no tiene azufre, y por la señal de hidrógeno, que también es extraña. El hidrógeno, de nuevo, como os decía ayer, lo atribuimos a microentornos anaeróbicos, y el azufre es posiblemente un poco de emisión de los propios biofiltros, del propio material de los biofiltros, porque no es lógico que haya otra fuente de azufre en este sistema. Con esto, de nuevo, os digo, a pesar de que ni siquiera utilizando cromatografía, hemos detectado una diferencia por compuestos azufrados, la nariz está indicando que ahí hay una presencia de compuestos azufrados en este eje, fundamentalmente, la veis allí, que diferencia esto de esto, el aire ambiente de los biofiltros. No sé si leero las conclusiones, porque creo que ha sido clara. ¿Cómo voy de tiempo? Cinco minutos. Bueno, pues digamos que yo las cambio las conclusiones, y en relación con lo de ayer, recalco el hecho de que posiblemente las narices electrónicas nos ofrecen una capacidad de tipo cuantitativo, cualitativo, sin lugar a dudas, para detectar situaciones problemáticas de olor, incluso a concentraciones límite, concentraciones relativamente baja, concentraciones de límite de detección, de límite de detección olfatométrica. Os voy a añadir que hicimos un pequeño muestreo en la depuradora de aguas residuales de Sevilla, que allí se mostró en otra presentación. En situación perimetral, con medidas de olor por olfatometría de campo, entre dos, ocho unidades, y medidas paralelas con la nariz electrónica, y no es un conjunto de medidas amplio, evidentemente entendéis todo que medidas, dos, cuatro, ocho unidades de olor, y estoy hablando de un conjunto, me parece que fueron seis puntos de muestreo, no marcan un gran conjunto de datos, pero os insinúo que incluso en esa situación la nariz pudo correlacionar matemáticamente la respuesta de sus sensores con la respuesta por olfatometría. O sea que yo pienso que hay posibilidad futura de que las narices tengan una utilización amplia en situación de medida de olor. Y nada más. No dije ayer que estos trabajos están financiados por el Ministerio de Ciencia, que a veces es ciencia y tecnología, a veces es innovación y ciencia, nos va cambiando de nombre según el mandato político. Muchas gracias. ¿Tenemos consultas? Cuando no preguntáis es que no se entiende. Yo tengo una consulta. ¿Ustedes controlaron solo con nariz electrónica? ¿Cómo anduvo versus la cromatografía? Sí, la nariz se utilizó en distintos momentos durante el ensayo. La cromatografía solamente en un momento como una comprobación de que no en general aquello se correspondía con la deficiencia que os he mostrado al sistema. De la nariz en realidad os he mostrado un conjunto de datos limitado. Se muestreó durante... La nariz tiene la facilidad de que es un sistema fácil de usar en un monitoreo. Se monitoreó durante sucesivas fases del experimento. No tengo aquí el análisis completo del conjunto. Es un análisis que se está haciendo. Pero los resultados no son radicalmente diferentes de esto. Os puedo añadir además que, claro, esto es un sistema muy simple desde el punto de vista químico. Prácticamente tenemos un compuesto que es el que nos da la señal que es pineno. Entonces, la nariz aquí sí que permite reproducir cuantitativamente el resultado de pineno medido con el detector de fotovionización. No hay problema para esa reproducción. Eso es lógico. O sea, la nariz, digamos un conjunto de 10 datos y es relativamente fácil matemáticamente encontrar una función que a partir de 10 datos me dé la respuesta de un solo compuesto. Entonces, lo hemos conseguido. Eso mismo lo intentamos en un proceso de compostaje completo y os puedo decir que no lo conseguimos. Conseguimos durante una fase corta del compostaje que hubiera una correlación total de compuestos orgánicos volátiles con aproximación por nariz electrónica. Pero no conseguimos una función, digamos, que nos describiera el proceso de compostaje entero por las fluctuaciones que hay en la composición gaseosa durante el compostaje, lógicamente. Ok. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. 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 Gracias.